Vamos a hacer una pausa y regresamos para entonces irnos con el tema central de hoy que se trata de campaña política. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Estamos hablando de seis horas de diferencia a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor Darío Cuba. Gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. El dominicano. Decíamos, vamos a hablar de batalla, vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de campaña política. Probablemente lo que más se parece a una campaña política es una guerra. Porque en una campaña política hay batalla, hay tática. En la guerra hay batalla, en la estrategia hay tática. En la guerra hay meta, en la campaña hay meta. Hay objetivos, hay discursos, hay arengas. Es decir, hay un paralelismo bastante cercano entre una guerra y sus componentes y una campaña política y sus componentes. Por ejemplo, una de las cosas que tiene la guerra es que busca conquistar territorio. En la campaña hacemos lo mismo. Nosotros tenemos que ir a donde están los votos. Porque una campaña no se gana con tiros, pero sí se gana con votos. Entonces, tenemos que ir a donde estén los votos. Y esos votos que necesitamos están en un espacio físico que le llamamos escenario. Ahí están los votos, en el escenario. Esos votos que están en el escenario tienen un lugar donde se decide, se llama mente, se llama corazón. En esos dos lugares se toma la decisión de hacia dónde va dirigido el voto de uno. Finalmente, nosotros tenemos que lograr un objetivo. Llegar a una meta quiere decir llegar al final de la campaña. Tener un objetivo y alcanzarlo quiere decir lograr la victoria. En la meta de nosotros es diferente al objetivo. En la meta de nosotros es llegar a feliz término el día de las elecciones. El objetivo es que ese día nos declaren ganador. Y le llamamos victoria. Eso debemos buscar. Eso debemos buscar. Pero observemos que esas cosas son instrumentos, son elementos, porque al final de cuentas hay una sola cosa que nosotros debemos buscar. Se llama voto. Todo lo demás es circunstancial. Todo lo demás es añadidura. Usted tiene que hacer mítines, tiene que hacer reuniones, tiene que hacer caravanas, tiene que hacer discursos, tiene que hacer publicidad, tiene que poner vallas, hacer propaganda. Todo eso es circunstancial. Todo eso tiene que estar dirigido a buscar votos. Perdón. Nosotros debemos definir cuáles son los primeros pasos que debemos dar en una campaña. Yo identifico como primeros pasos los siguientes. Número uno, conocer el escenario donde vamos a actuar. Cómo está conformado. ¿Quién lo domina? Si hay alguien que lo domina. O sea, cuál es la composición de los elementos, cómo están interactuando, comportándose. Pero sobre todo, desde el punto de vista porcentual, qué es mío, qué no es mío y qué es de nadie. Lo que llamamos de demiótica positivo, negativo y neutro. También tengo que conocer, además del escenario, tengo que conocer a mi candidato. Yo tengo que conocerlo al dedillo, a profundidad. Necesito saber qué piensa, cómo piensa, cómo se expresa, cómo maneja las crisis, cómo maneja los chismes, las informaciones. Cómo son los momas, como yo llamo, los modelos mentales aprendidos. Cuál es el tema de comportamiento, de actuación, de respuesta frente a situaciones dadas. Debemos saber, desde el punto de vista psicológico, nosotros respondemos más o menos igual frente a situaciones más o menos iguales. Y que acostumbramos a responder de una manera frente a es, que oye situación. Su candidato va a ser igual. Va a responder de acuerdo a esos modelos mentales aprendidos de tal o cual situación frente a diferentes situaciones. Yo debo saber eso. Porque yo, una de las partes que más necesito dominar en mi candidato es cómo maneja, se comporta desde el punto de vista de lo psicológico. Lo social me es más fácil, pero lo psicológico, cómo es él, cómo actúa cuando le hacen preguntas molestosas, por ejemplo. Por qué no sonríe, por qué ríe demasiado, por qué se mueve tanto, por qué está tan quieto, por qué no sabe hacer cosas adecuadas con las manos, por qué tiene un lenguaje corporal hiperbólico si cabe la expresión. Yo necesito dominar eso, yo necesito saber dónde mi candidato se siente cómodo, dónde se luce, dónde se siente cómodo, dónde es productivo, por decirlo de otra manera. Pero también tengo que saber lo contrario, dónde no está cómodo, dónde se siente mal, dónde es improductivo. Y eso mismo, sin que me falte un solo punto, yo debo saberlo de la competencia. La competencia, que va a tener un asesor mejor, igual o mejor que yo, me va a hacer cosas y yo voy a tener que estar atento a esas cosas. Va a responderme a situaciones o las cosas que yo haga, porque él tiene un objetivo y sucede que ese objetivo que es único, se llama victoria, también lo quiero yo. Entonces, estamos buscando lo mismo, sabiendo que no es compartible, que en política el segundo lugar no se premia. Usted gana o pierde, si no hay segundo lugar. Entonces, cuando nosotros sabemos en esa campaña, qué tenemos en el escenario, si nosotros sabemos lo que es nuestro candidato y sabemos lo que es nuestra competencia, estamos claros en lo que es actuar con respecto a los conocimientos iniciales, yo decía. Entonces, nosotros podemos comenzar a definir cuáles son las estructuras con las que contamos. Nosotros tenemos un buen comando de campaña o no, nosotros tenemos un buen equipo de finanzas, nosotros tenemos un buen equipo de movilización, de organización, etcétera, 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 que son los tradicionales tal vez, en todas partes, son casi lo mismo. La diferencia puede estar en el manejo, de cómo lo manejamos. Pero tenemos que tener estructuras similares o semejantes en cada caso. Tenemos que tener una o dos agencias publicitarias, nosotros tenemos que tener periodistas, tenemos que tener fotógrafos, camarógrafos, y para de contar, como dice un amigo mío. Con eso en la mano, nosotros entonces, por lo menos en mi caso, yo me dedico a ver de qué manera yo logro que esas estructuras, comenzando obviamente con el candidato, vayan adquiriendo confianza, vayan creyendo que sí, que es posible lograr llegar a la meta y conseguir el objetivo. Porque ojo, nosotros podemos llegar a la meta y no lograr el objetivo. Lo que no es posible es el objetivo sin la meta, pero la meta es posible sin el objetivo, en este caso en particular. Nosotros debemos entonces crear un ambiente de seguridad, de armonía, de confianza y de esperanza. No es posible un comando de campaña que tenga la impresión de que vamos a ser derrotados y ganar. Eso sería, para mí, casi imposible, o imposible. O sea, si usted no está convencido de lo que tiene y de lo que puede lograr, usted no sabe lo que tiene ni va a lograr lo que necesita o quiere. Claro, eso no significa, tenemos que alimentar eso, pero sin llegar al triunfalismo, que regularmente es muy negativo, hace daño. Entonces, creerse que tenemos la campaña en la mano, el triunfo en la mano, la victoria en la mano, sin tenerla, es un riego y a veces hasta peligroso. Y eso hay que administrarlo. Usted puede estar sobrado, como dicen por ahí, en cuanto a números. Usted tiene un 60, un 70%. Bueno, administre esa información. Administre esa información. Yo voy a poner un ejemplo, y es algo que yo voy a hacer con relativa frecuencia con ustedes, porque creo que los ejemplos edifican sobre las teorías. En una ocasión, yo dirigí una campaña en Nueva Esparta, Margarita, la primera que dirigía allá, en ese caso, fue posterior a la campaña de Chávez. Y se trató de, yo dirigí la campaña de Irene Saez, es mi universo, había sido candidata presidencial en el 98, y en el 99, por desgracia, el gobernador de entonces, el señor Fucho Tobar, murió. Y al morir, era obligatorio entonces, por ley, hacer una nueva elección, para el caso gobernador. Chávez y su equipo decidieron apoyar a Irene Saez. Y bueno, me hicieron el honor de pedirme que yo fuera a dirigir la campaña, y eso hice. Faltando apenas tres semanas, se acercaron a Irene Saez, un grupo de empresarios, para que llevaban una encuesta que ellos habían hecho, donde Irene ganaba, con un 64%, y el competidor andaba por los, no llegaba a los 30 puntos. Y entonces, ellos le llevaron la encuesta, y llevaron un diseño, un arte, para publicar eso, en tres periódicos en la isla, Isla Margarita. Afortunadamente, Irene me, me, me mandó a buscar, yo tenía oficina ahí muy cercana a ella, en el mismo edificio, y me planteó, me presentó, quién era yo, qué hacía, y entonces, me planteó el tema de lo que ellos, habían hecho, habían, habían ido a hacer, o a proponerle, yo veo lo que hay, y le digo, le deí la gracia, y le digo, sin embargo, mis sugerencias, si están, en mí, decidir lo que se va a hacer con esto, es que eso no debe ser publicado. El agente, uno de ellos, sobre todo, se alarmó, de tal manera, que yo pensé que iba, a pararse el asiento, y si oye, pero, ¿cómo es posible, que están nos van dando, con esa ventaja, usted no quiera, que eso se diga, digo, porque la ventaja, es muy grande, señor, y no necesitamos, darle, golpear a la gente, en la cara, no hay necesidad, pero además, porque si yo tengo, 64 en la encuesta, y duplico al competidor, en un lugar, como este, que sabemos, el tipo de ejercicio, que más le gusta hacer, que no es justamente, trabajar, sino usar la caña, y no la de pecar, ¿para qué vamos a estimular, a que se queden, en su casa? ¿Cuál es el beneficio, que tenemos, que pasaría, si un 10, un 15 por ciento, de esa gente, dice, pero es que estamos sobrados, yo no tengo, para qué agotar, prefiero irme, para la playa, vamos a hacer un caldo, y no, nos quedamos en la casa, y no salimos, y por el contrario, los de la competencia, dicen, pero no podemos, permitir que nos den paliza, vamos a estimular el voto, eso pudiera producir, un acercamiento, peligroso, en la, en los números, de los votos, y yo pregunto, sin embargo, si yo la publico, usted me puede denunciar, un solo, beneficio, si yo tengo, más de 60, de ganancia, en una campaña, esa encuesta, no la publico, por lo tanto, Irene, usted toma la decisión, pero mi sugerencia, es que no publique eso, la decisión, la dejaron en mi mano, de parte de Irene, no, aquí se hará lo que tú digas, CPD, y bueno, no se publicó, y es por eso, porque, ¿cuál era el beneficio, una victoria tan, tan fuerte, tan definida, como estaba esa, ninguno, por el contrario, eso es lo que iba a hacer, no era estimular, a que más gente, votara, por Irene, es al revés, cuando pasa eso, la gente, se desentiende, porque no lo ve necesario, prefiere quedarse, en la comunidad del hogar, o irse a disfrutar, de la playa, y disfrutar, el triunfo, al final del día, esas cosas, hay que tener cuidado, ¿cuáles son los elementos, que debemos tener en cuenta, en una campaña, política, bueno, en el próximo cemento, se lo voy a explicar, regresamos un vuelo, parece que hay una situación, con la dirección técnica, y vamos a seguir conversando, en lo que se resuelve, la situación, diciendo lo siguiente, en esa campaña, el elemento más trascendental, es la estrategia, ese plan, ese programa, ese proyecto, de aplicación, de tática, y de una serie de cosas, que son los elementos, los blocs, el cemento, la varilla, que hacen, formar, lo que llamamos, estrategia política, y comunicacional, la construcción, de una estrategia política, va a depender, de lo que tengamos, como conocimiento, del escenario, de lo que tengamos, como conocimiento, del candidato, de lo que tengamos, como conocimiento, de la competencia, de la fortaleza, que tenemos, de las debilidades, que tenemos, y al revés, de la fortaleza, que puede tener, el competidor, de las debilidades, que puede tener, el competidor, cuáles son las capacidades, cuáles son las carencias, cuáles son, la tenencia, que tenemos nosotros, si cabe esa presión, con eso en la mano, definimos entonces, cuál es, la imagen, que vamos, a construir, si hay necesidad, de construirla, o por lo menos, a usar, a vender, con respecto, a nuestros candidatos, necesitamos una gente, que muestre, en el área económica, que muestre, en el área, de la oratoria, que maneje, bien, en términos, lexicográficos, el discurso, ¿ve? Necesitamos, hacer una buena campaña, que lo posesione, quizá inicialmente, tenemos que hacer algo, que nos ayude, al conocimiento, de él, en el escenario, tenemos un candidato, que a lo mejor, nada más lo conoce, un 35%, y si nada más lo conoce, un 35%, estamos perdidos, olvídese, de hacer anuncio, vendiéndose, esa persona, olvídese, de poner vallas, vendiéndose a esa persona, no, esa gente, esa persona, ese candidato, no lo va a comprar nadie, usted tiene primero, que darlo a conocer, usted tiene que posesionar, la imagen de esa figura, quién es esa persona, cuáles son las promesas, cuáles son las cosas, que oferta, cuáles son las cosas, capaz de hacer, a lo mejor, debemos hacer un micro, diciendo, de dónde viene, para dónde va, por qué ha llegado, dónde está, por qué hay gente, que lo conoce, si lo quiere, es decir, una estrategia, es algo más, que una táctica, dos elementos, que mucha gente, incluyendo políticos, confunden muchas veces, de que le llaman táctica, a algo que es estratégico, y le llaman estrategia, a algo que simplemente, es una táctica, debemos diferenciar, esos dos elementos, sabiendo, que la táctica, es un elemento, dentro de la estrategia, la táctica, no es estrategia en sí, la estrategia, es algo más amplio, pero la estrategia, tiene que ser un plan, de arriba a abajo, que tiene que contemplar, qué es lo que vamos a hacer, con el discurso, que tiene que contemplar, cuál es el discurso, que tenemos que manejar, el término oratoria, que para mí, el oratorio, es el vestido, del discurso, es decir, cómo lo vamos a decir, eso es oratoria, oratoria, no es lo que yo digo, es cómo lo digo, entonces eso, hay que manejarlo, a lo mejor hay personas, que tienen buen discurso, pero no saben, cómo hacerlo, no saben, necesariamente, no saben, a quién es que va dirigido, y también hacen, un discurso generalista, que es un error, muy común, le hablan, por ejemplo, a la clase media, bueno, la clase media, desde el punto de vista sociológico, eso desapareció, hace mucho, como elemento, como clase, hoy en día, hay una clase media, pero la clase media de hoy, esta, está integrada, por nichos, y sectores, por grupos, que tienen características, que tienen circunstancias, diferentes, y por lo tanto, su discurso, no puede ser la clase media, su discurso, no puede ser la clase obrera, porque un obrero portuario, un obrero, agrícola, un obrero industrial, tienen intereses, y visión diferente, de la vida, entonces, los discursos, tienen que ir dirigidos, no a clases, sino a nichos, a sectores, porque si no, no lo van a entender, si no, no lo van a comprar, una gente, un joven, que también ocurre en eso, la juventud, no es una, no es homogénea, la juventud, de Naco, es diferente, a la de Simón Bolívar, entonces, tú no le puedes lanzar un discurso, a la juventud dominicana, a cuál juventud dominicana, no, 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 eso sería un error, desde el punto de vista de la estrategia, construyendo, construyendo eso, entonces nosotros, podemos pasar, a hacer, lo que llamamos, estrategia política, y comunicacional, les voy a dar algunos detalles más, en el próximo cemento. Los nacimientos son importantes, en el año de 1844, nació nuestra amada República Dominicana, hoy, quiero invitarte, a que este domingo 17 de julio, nos acompañes, a ser parte de ese momento de la historia, ven, participa, invita a tus amigos, y tus familiares, sé parte de un momento importante, de nuestra historia, el surgimiento de la alternativa, que cambiará, la historia para siempre, de la República Dominicana, y ganaremos, las próximas elecciones, ven, construyamos juntos, sé parte, de este momento de la historia, acompáñame, en este camino. Cananga Televisión, mi nombre es Inés Quimá, el guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones en la cuidad, bueno, un saludo muy especial, para Cananga Televisión, que estamos aquí activos, oeste arriba, Cananga Televisión, siguen sintonía, por favor. Un saludo muy especial, para los televidentes, los que siguen el programa, Cananga Televisión, muy contentos, de estar compartiendo, con ustedes. Un saludo, para Cananga Televisión, de parte de Tony Batista, pelotero profesional, de las Águilas Ibae. Espere, todos los días, la primera parte, de El Matutino de Cananga, con Miguel Colas, donde estaremos, ofreciendo, entrevista, comentarios, análisis, de esportes, y mucho más. La primera parte, de El Matutino de Cananga, a las 8 de la mañana, con Miguel Colas, solo por aquí, por Cananga Televisión. El Matutino de Cananga, la estrategia, reitero, es el plan, es el proyecto, desarrollarse, durante toda esa campaña. Una estrategia, tiene que ser, de acuerdo a mi criterio, un traje a la medida, tiene que servirle, exclusivamente a su candidato. Si usted tiene una estrategia, y usted puede coger esa estrategia, aplicársela a Juan, en vez de Pedro, esa estrategia, en algún momento, o estaba mal para Juan, o estaba mal para Pedro. Porque todos los candidatos, no tienen las mismas condiciones, por lo tanto, tienen que ver diferente. La publicidad, es un elemento, de la estrategia, pero yo no puedo hacer, una publicidad para Pedro, exactamente igual, que para Juan. La propaganda, que es una hermana, de padre y madre, de la publicidad, y no vamos a hablar, de la táctica, que pudieran ser, disímiles, en su composición. Reitero, la promesa de campaña, ¿cuáles son? Y los temas de campaña, que son dos cosas diferentes. Si yo prometo, una o dos cosas, en mi caso, jamás, jamás, más de tres. Si acaso, tres. Si exagero, tres. Pero lo ideal, sería una o dos. No haga muchas promesas, porque las muchas promesas, se pierden en el camino, todas, todas. Usted puede tener, dos, tres, tal vez, tres promesas de campaña, y puede tener, lo que llamamos, temas de campaña. Es decir, una serie de cosas, que la podemos incluir, un discurso, que la podemos enfocar, una entrevista, que la podemos dilucidar, en una conversación, pero jamás como promesa, porque se van a olvidar todas. El cerebro humano, está organizado, para, hasta un punto, de recordación. Cuando pasa de ahí, se van a olvidar. Es importante saber, que hay cosas, en una campaña política, que no van a faltar. En una campaña, no faltan, lo que yo llamo, los genios. Son, un grupo de gente, que al final de la campaña, sobre todo, si está siendo exitosa, van a llegar, a aportar, sus genialidades, a procurar, detectar, alguna falla, del asesor, con la intención, de desacreditar, su trabajo, y decir, ten cuidado, ese señor, falla mucho, o esa señora, la que, quien esté, fungiendo asesor. Sucede, que el candidato, de esa persona, esté en primer lugar. Entonces, si ha habido falla, que probablemente, la haya habido, lo que importa, es que esté en primer lugar, y que ha sido fruto, de la asesoría, o parte, del triunfo, se debe, en parte, a ese elemento. Hay otro, que yo le llamo, lo de los brazos abiertos. Cuando tú llegas, y llegaste a mitad de campaña, hay un grupo de amigos, cuando tú llegas, que te reciben así. Pero no es para abrazarte, tiene que tener cuidado. Es para evitar, que tú entres, es para evitar, que tú pases. Porque ellos se sienten, con cierta garantía, y con más, con derecho, a ser los controladores, del caso. La campaña, está perdida, la campaña, no ha terminado, de arrancar, pero ellos prefieren, perder siendo jefe, que ganar siendo asesores, auxiliares. Eso se da, esa parte del trabajo, y yo me lo he encontrado, por paquete, esa gente. Tenemos los, los experimentados, aquello, cuando tú llegas, dirigir la campaña, te dicen, oye, oye, bien, yo tengo más de 30 años en esto, no me vengas a decir, cómo que yo voy a hacer mi trabajo. pero tienen 30 años, y es verdad, perdiendo, nunca han ganado nada, y entonces, están bloqueados, a que venga alguien, y le diga, oye, el tema no es, que tú tengas 30 años, es que lo has estado haciendo, más durante 30 años, porque no me permite, entonces, colaborar, y ver si, por fin, legramos una victoria. porque recuérdense una cosa, esa persona, que le van a versar, como asesor, ahí adentro, lo hacen por celo, y lo hacen, porque ellos creen, ser merecedores, de un trato preferencial, son seres humanos, entonces, yo sugiero, por ahí, algo que he escrito, que lo que hay que hacer, no es tocarle la mano primero, sino tocarle el corazón, o sea, hacerlo ver, que ellos no están en riego, que ellos no están en peligro, que usted ha ido a colaborar, que usted ha ido a, hacer, que lo que ellos tienen, sea más positivo, que lo que ya lo son, usted agregándole elementos, que ellos no necesariamente dominan, pero esa gente, no van a faltar, en mi caso, cuando yo estaba al final de una campaña, y yo he tenido, el beneficio, de la bendición de Dios, de que 49 campañas, apenas he perdido dos, entonces, me, me, disfruto la victoria, pero soy controlador, hasta cierto punto, o sea, yo no permito muchos juegos, a mí no me vengan, y me traigan un afiche hecho, para que, como colaboración, porque yo ni lo voy a ver, porque seguramente, tiene una foto, que no es la foto de campaña, tiene un eslogan, que luego, que no es el que va, a propósito del eslogan, el eslogan, juega un papel importante, en una campaña, el eslogan, es una frase de vocación, es la consolidación, de lo que es el candidato, en términos de garantía, de promesa, de oferta, y de, lo que, se propone hacer, eso es un eslogan, el eslogan, no es una frase bonita, con rima, gramatical, eso es otra cosa, puede ser, que lo tenga, puede ser, que tenga, eso, y mejor, porque las rimas, tienen la ventaja, de que, facilitan la recordación, pero, cuidado, con considerar, que, por ejemplo, llegó papá, es un eslogan, eso no tiene nada, de eslogan, las reglas, que usamos nosotros, eh, para definirlo, con un eslogan, se aleja demasiado, de lo que es una, expresión, de calle, que es esa, expresión de calle, eso pudo, a veces, convertir un eslogan, pero no lo fue, eh, tenemos que ver, con que cosa contamos, decía yo, y eso no solamente, en lo económico, sino, porque, lo económico, nos va a permitir, nosotros, definir hasta donde, podemos llegar, que cosas, podemos crear, podemos usar, una grúa aquí, o podemos usar, un helicóptero, para filmar, para grabar, o ambas cosas, entonces, esos elementos, tienen importancia, desde ese punto de vista, cuantas cámaras, vamos a usar, una, dos, tres, a lo mejor, hasta cuatro, depende, si tenemos, los recursos necesarios, y tenemos, las facilidades, para, ambiental, de manera más, más amplia, así que, lo que estamos haciendo, en cuanto, porque, un detalle, que también veo, que aquí se pierden mucho, algunos políticos, es que, una actividad, de masa, amplia, o cerrada, no me importa, en ningún caso, a ninguna actividad, no importa, quién la haga, va a ir, ni el 25%, de la gente, que pudiera votar por él, eso no existe, eso no es una posibilidad, eso no se ha dado, nunca, entonces, eso significa, que, eso significa, que usted tiene que tener, pendiente, que esa actividad, debe hacer sentir, bien al que va, pero la motivación, debe estar planeada, para los que no van, a la actividad, ese es el, un elemento, que usted debe tomar en cuenta, en una dirección, de campaña, cómo, y qué tenemos que hacer, para que la gente, que no vino, se sienta motivada, le sea atractivo, le mueva los pies, mueva la mano, hacia el aplauso, etcétera, etcétera, es para eso, que debemos hacerlo, porque usted tiene una actividad, en un hotel, donde van 1.600 personas, bueno, pero hay 1.600.000, que no está ahí, que pudiera ser suyo, entonces, usted va a hacer actividad, para que el que esté sentado, en una silla ahí, frente a frente a usted, a 4 o 5 metros, se sienta bien, eso es, eso es bueno, pero eso no es suficiente, tiene que pensar, más allá de ahí, y ese más allá, y el cómo ir concluyendo, en el tema de la campaña, lo vamos a hacer, a mi regreso, que va a ser de inmediato. Hola, soy Enrique Rojas, de ESPN, y los invito, a que sigan, con Calanga Televisión, y Deportes Total, RD. ¡Gracias! Nos acercamos al final del programa, y debo recoger un poco, algunas cosas, que no quisiera, que se me quedaran, una parte trascendental, en una campaña, se llama seguimiento, no importa, que usted mandase, hacer una buena valla, si no se sabe instalar, si no se instala, en los lugares adecuados, y en las cantidades adecuadas, no va a funcionar, no importa, que usted haga, el mejor comercial del mundo, si no está bien colocado, si no hay un buen plan de medios, no va a funcionar, de modo que, hay que darle seguimiento, no solamente a lo que hacemos, sino a la aplicación, de las cosas que hacemos, hay que darle seguimiento, a que el candidato, no se nos canse, debemos dejarlo descansar, debemos darle sus espacios, debemos ver, que la competencia, no nos infiltre, que se usa, lo que llaman ellos, y yo también llamo, siembra, te siembran a alguien, para que denuncie, los planes, a partir de ahí, es que sale en mí, la idea, de que yo me reúno, con mi candidato, pero, 100% solo, las reuniones, donde vamos a hablar, de la estrategia, y la aplicación, de metodología, yo no dejo, que participe, absolutamente nadie, en esa reunión, él, y yo, a partir de ahí, él sabrá, a quien decirle, lo que hay que decirle, yo no tengo que hacerlo, sé, que esa cosa, produce, mucho celo, y mucho comentario, pero le voy a dar, dos informaciones, la número uno, yo no confío, 100% en nadie, en una campaña política, porque yo he hecho siembra, yo he, infiltrado gente, en otros comandos, entonces yo tengo, derecho a pensar, que a mí me tienen, a alguien, infiltrado, por eso, segundo, porque si, lo que yo hablo, con ese candidato, se sabe, alguien, de lo que estábamos ahí, lo dijo, entonces yo estoy, de cierto, en cierto modo, protegiendo, a los amigos, del comando de campaña, a los cercanos, para que luego, no sean sospechosos, de chismos, o de delaciones, de manera que, no hay razón, para sentirse mal, sino al contrario, que bien, que yo no soy parte, de esa reunión, porque lo que se sepa después, lo dijo el candidato, lo dijo el asesor, otra cosa es, que yo me preocupo, por, que estemos claros, convencidos, y mostremos, que vamos a ganar, no, que vamos a apabullar, hay que diferenciar, el triunfalismo, que es lo que yo llamo, apabullamiento, con, triunfar, con ganar, la tenemos la mano, y por lo tanto, debemos garantizar, que no se nos escape, pero no hay que salir, a brincar con ella, no hay que hacer, como el cuento, de la señora, que se sacó el premio, y comenzó a, y destruyó, el premio, con su mano, por estar celebrando, tanto, de modo que, una campaña, debe tener, una dirección, bajo control, no podemos permitirle, que todo el mundo, cambie, lo que quiera cambiar, no, la campaña, tiene una dirección, si no funciona, cámbiala, pero debe ser eso, y final, final, le quedo, le debo decir, una frase, que voy a, van a escuchar mucho, hay gente, que se economiza, un dinero, no contratando, asesores, buenos, que no invierten, en una buena asesoría, y pierden, y desgraciadamente, o afortunadamente, la frase, no existe, una victoria, que sea, más cara, que una derrota, la derrota, siempre va a ser pérdida, la victoria, va a ser victoria, buena, muchas gracias, que Dios le bendiga, a todos, y desgraciadamente,